¿Qué es la Cámara de Salcimiento del Ministerio de Justicia de la República de Cuba? La Cámara de Salcimiento del Ministerio de Justicia de la República de Cuba es una entidad que se encarga de hacer efectiva las responsabilidades civiles provenientes del delito una vez que han sido dispuestas por los tribunales en sentencia firme. Las víctimas acuden a nuestra entidad con una notificación que previamente ha hecho el tribunal para que pueda exigir el cobro de la responsabilidad civil al sancionado que ha sido en este caso obligado a ese pago de ese daño que ha cometido a través de la comisión de los delitos. La Cámara de Salcimiento en esta función hace todas las gestiones en lugar de la víctima para poder cobrarle al sancionado esa responsabilidad civil y por tanto poder después indemnizar. Es importante decir que no es de inmediato esa indemnización puesto que el tribunal en un momento determinado del juicio dispone ese pago de responsabilidad civil pero inmediatamente la Cámara cuenta con esos fondos efectivos para poder con inmediatez resarcir a la persona. Parte de la gestión que hacemos de cobrarle al sancionado esa indemnización y entonces con posterioridad poder ir indemnizando a esa víctima. El sentido general de la población es a veces parte del desconocimiento del funcionamiento de la Cámara y de todas las acciones que realiza el Estado Urbano en función de la protección de las víctimas. Una función que establece el Estado desde el punto de vista constitucional de garantizarle a la víctima que no se tenga que enfrentar una vez más al sancionado para poder recibir su indemnización además de evitarle también nuevos procesos civiles que pudiera ella tener que realizar en función de buscar la protección de ese daño o la reparación de ese daño. Desde el punto de vista de la economía procesal el mismo Estado garantiza que en un mismo proceso al final de ese proceso esa víctima sea indemnizada y para ello le asigna un presupuesto de funcionamiento a la Cámara de Resarcimiento para poder trabajar e indemnizar a las víctimas. Quiere decir que el Estado desde su protección social va garantizando eso. Una vez que la víctima llegaba al resarcimiento y a partir del año 2022 también con el perfeccionamiento del Código Penal y de las normas procesales hay incluso más garantías para que la víctima cobre esa indemnización puesto que se han dispuesto otros ingresos de los cuales nos podemos nutrir para satisfacer esa indemnización de las víctimas. No obstante, las víctimas a veces requieren inquietudes con respecto a los periodos de tiempo en que logran ser indemnizados y este periodo de tiempo parte precisamente de la gestión que se puede hacer para poder recibir esa indemnización porque hoy se dispone la indemnización en una cuantía y al no contar directamente con esa cuantía hay que esperar a que las gestiones se realicen y poder obtener ese cobre de los sancionados, que es un principio de funcionamiento de la baja de resarcimiento. Nosotros podemos pagar en la medida en que cobremos al sancionado. Para ello incluso se hacen gestiones a nivel nacional, existe el funcionamiento del Grupo de Ejecución Nacional de la Responsabilidad Civil que actúan factores de distintas índoles vinculados al proceso penal, está el Tribunal, la Fiscalía General, la Policía Nacional Revolucionaria, de algunos departamentos del Mínimo que se integran para exigirle a los deudores funcionar de forma coordinada para poder exigir eso y lograr una mayor prontitud también en la reparación de esa víctima.